¡Muy buenas a todos, pollitos! Mirad que tenemos aquí detrás Mirad que castillo más guapo para vosotros. Vamos a ir juntitos a ver qué hay aquí. Me gusta, me gusta y creo que os va a gustar O sea que vamos... vamos para adentro Vamos a hacer un plano de fuera para que os gusta este rollo así cinematográfico ¡Vamos para adentro, pollitos! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora sí vamos a proceder a entrar por la puerta está muy destrozado todo pero creo que os va a gustar O sea, el techo está... mirad esto O sea, esto era un castillo en su día Entonces, no sé si podemos acceder por aquí, por esta parte porque está muy destrozado todo Está una bombona de butano Bueno, vamos a ir avanzando poquito a poco Está muy mal Hay que mirar los techos porque están los techos que se caen Me cae el techo en la cabeza y voy apañado Mirad, eh O sea, están los techos que se caen completamente Mira, miraremos de subir ahí arriba a hacer la foto Mira, algo de un poco Qué guapo, pollitos Bueno, está todo destrozado pero la pedazo de torre arriba anda que no mola, eh Vamos a ir por detrás ahora para enseñar Vamos a ver Mirad qué viento tan alto Bueno, aquí tenemos otra entrada y y escaleras Madre mía Se ve con luz, eh pero en verdad está oscuro, oscuro, eh Es que era enorme Era enorme De hecho, los techos es lo que me me da un poco de miedo, eh porque si se cae Qué ventanales, eh Mirad, mirad, mirad ¿Listo? Y aquí dicen que mataron a dos personas, ¿no? Sí Los primeros ¿Qué hago esto? Tiene menos sangre de vergo Pero aquí no quieren Estos no hemos hecho antes Y esto sería un baño Y una habitación Y esto Madre, es que está hecho polvo, eh ¿A miedo? No No, a miedo que no caiga algo, digo Ya, del techo, sí Madre, claro, es que todo esto Vete tú a saber dónde comunica esto, ¿sabes? Mira, mira, hay un avispero Madre ahí arriba Me tiro, o sea, ya Sí Corre Y tú más Me tiro Bueno Típico de estos sitios He encontrado un avispero Y hostias Eh... Hostias, a ver ¿Qué hace, señora? ¿Le da miedo esa escalera o qué? Sí No hay baranda No, no hay baranda No, no hay baranda No, no te quedo con el club No, pues sin nada Sí En verdad la cámara parece Pues Bueno, voy a enfocar para adelante, ¿vale? Porque esto es otro piso Y os va a gustar ¿Seguro o no? Seguro ¿Hola? ¿Quién va a ver? Madre Aquí Aquí había una cosa súper chula Y vamos a verla ahora Porque Eh... Mirad Mirad qué chimenea O sea, esto eran habitaciones Lo que me da cosa es el suelo Que aún mire para donde yo te diga Qué chimenea más chula, ¿eh? Que tiene las vistas A la piscina Y todo esto Intentaré subir más al... Uy, es que el techo Es que da mucho... Pedro, lo ha caído de ahí arriba Es que, madre mía Tú imagínate que estoy ahí Y se me cae Mira ¿Ya? Voy a ir por el medio Claro, el suelo está que me puedo meter Un talegazo de los buenos Madre mía Es que no me la juego, ¿eh? Me la juego Y bueno Mira, lo que viene siendo Las viterlas y dan control Una salchilla más tarde Que no es calumbre mucho Pero bueno Otro piso Tercer piso Estas escaleras ya son más empicados, ¿eh? Esto da un poco de cosilla ¿Hola? Mira, alguien ha dormido Eso seguro Me bajo Porque hay okupas Hay okupas O sea, hay okupas Allá arriba había gente Por lo menos Tienen que viene siendo Un casoplón contado, ¿ves? O sea, tienen toda la barricadilla montada Hostia, la puse, ¿eh? Vamos a seguir por otro lado Uh, me bajo corriendo, ¿eh? Si hay colchones, pues El último piso ha subido Sí ¿Y hay algo más? Vamos por ahí, a ver Sí Uf Hostia, es que hay gente arriba De hecho, os voy a contar un poco La historia Os voy a contar un poco La historia de este sitio Porque este sitio Este castillo Mira qué guapo, ¿eh? Este castillo Murieron dos personas Les mataron Y por eso cerró Un castillo Es un hotel ¿Vale? Es un hotel castillo Entonces Pues eso Mirad Mirad Qué Piscinaca Mirad Qué Piscinaca Es que es impresionante, ¿ves? Un plano de adelante Pero ya Qué guay, ¿eh? Chicos ¿Habéis visto? Súper guapo, ¿eh? Es que Es súper guapo Vamos a intentar Subir a la torre No sé No No os aseguro nada, ¿vale? Pero vamos a intentarlo Por lo menos Mirad Qué 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 hay por ahí A ver cómo subo O sea, es otra Porque Está complicado, ¿eh? Y encima hay un cactus Qué cabrón, ¿eh? O sea Quiero subir Pero hay un cactus Más tarde Más tarde Mirad, mirad O qué es eso Las escaleras en sí Los que sean muy Los que sean muy de esto Mientras me aguanten Veremos A ver ¿Vale? Enfoco para adelante Hostias Enfoco para adelante ¿Qué? Sube ahí ¡Vale! ¡Vale! Vale Y aquí salimos Donde antes ¿Vale? Aquí es donde estaban Los ocupas Ahí ¡Vale! ¡Vale! Mira la señora ¿Eh? Sí Por ahí Está bien Está plano Vamos a intentar subir aquí A ver si podemos hacer